5% del transporte marítimo mundial pasaría por el canal interoceánico de Nicaragua, 50.000 trabajadores participarían en la etapa de construcción y 200.000 empleos estarían disponibles para que el proyecto operara. Esas son las estimaciones que entregaron de HKND al presentar la ruta escogida para el Gran Canal. Con estas cifras en mano, el presidente ejecutivo del Consejo Superior de la Empresa Privada, COSEP, José Adana Guerri, consideró positiva la presentación, pero aseguró que esperan los resultados del estudio de impacto comercial. Aquí hoy se han presentado dos de los avances, todavía no tenemos avances del estudio comercial, nosotros creemos que esto es importante para la transparencia de la información, que se presenten también los avances de los estudios comerciales. Si ustedes vieron en la presentación, se está hablando de que se pretende que el 5% del comercio internacional pase por este canal. Estamos hablando de que esto significaría más de 5.000 barcos, que al final en el año esto significa el doble de los barcos que hoy probablemente transitan por el canal de Panamá, pero para esto necesitamos nosotros también tener la información relevante que pueda presentar el estudio en la parte comercial. Estamos hablando de 50.000 empleos, lo que nos están presentando, y 200.000 en el momento pico. Entonces, lo que estamos es recibiendo este primer flujo de información. Estos dos primeros trabajos que se han hecho, vamos a hacer un esfuerzo para que el día jueves a las 8 y media de la mañana esto se presente también a todas las cámaras Tocosep y a los aremeados para que haya un intercambio entre el sector privado y los representantes de las empresas y que se pueda responder a las inquietudes que tiene nuestro sector alrededor de todos estos temas.